un día más un día más de mi primer no mi último primer día pero esta vez la carrera de periodismo hola no voy a explicar esto aquí llevo un body negro super especial como veréis bueno lo chulo es que tiene la espalda descubierta bienvenidos al video de hoy una chaqueta porque hace un frío ahora pero es que luego va a ser como 20 mil grados como un día más en estos últimos 5 años creo que todos estos años se ha dado el primer día hoy voy a intentar hacerlo algo diferente hoy voy a intentar hacer como grabar como si estuvierais como en mi close friends de instagram y mis mejores amigos estoy muerta de cansancio os voy a explicar que hago aquí porque algunos lo sabréis ya otros no pero yo ya me gradué el año pasado pero es un long story o no tanto gradué de comunicación audiovisual pero al mismo tiempo durante estos últimos 4 años he estado cursando periodismo bilingüe entonces pues nada por aquí estoy terminando periodismo tengo como una mezcla de asignaturas tengo asignaturas de segundo tercero y cuarto son las 9 de la mañana y a las 10 tengo una asignatura que se llama media politics o algo así que es de segundo tercero tercero creo no sé y luego sí que por la tarde tengo una de cuarto which so fun I hate this bueno estoy prácticamente todo el día subiendo cosas a mis close friends de instagram no sé por qué me encanta compartir como no suelo hablar mucho por ahí pero suelo subir muchas videos sobre todo memes de cine lo cual me hace una completa nerd verdad o sea esto ha pasado siento que no ha pasado nada de tiempo desde mayo que es cuando me me fui creo que el último video fue el get ready with me para los kinos así como más vlog más hablando tal y nada me da mucha pena porque me paso súper bien este verano he visto un montón de amigos que hacía un montón de tiempo que no veía o sea he viajado esto por ahí me ha gustado voy poniendo algunas cositas por aquí para que veáis como mis buenos close friends este es el make up que me hacía todos los días bueno a ver no es exactamente el mismo pero parecido que me hacía casi todos los días en Budapest y donde estaba en verano obviamente y me encanta porque es que mis amigas ya lo llamaban como my signature make up o sea lace signature make up always llevaba esto entonces cuando se me acabe esta paleta no sé que voy a hacer con mi vida es como una especie de smokey eye pero con brillos y cosas en realidad negra y si me voy a hacer un pequeño de negrino me lo vais a ver la transformación en 3, 2, 1 pase a fregar el colegio de arriba abajo y la próxima vez que queráis tomarme el pelo besad primero en un buen motivo para hacerlo bueno pues me he viciado vale 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 os explico siempre debe tener una serie a la que esté medio viciada o completamente viciada y he terminado como 800.000 series ya últimamente entonces no tenía absolutamente nada que ver y porque está esto blanco tío me salió en netflix otra vez e internado y yo madre mía esta serie o sea que yo la vi hace 800.000 años en plan bueno tampoco tanto ni que decir cuando salió mentira a vivir cuando estaba como en tercero de la ESO cuarto como me acuerdo de las cosas así más importantes en plan quien es el hijo de quien donde están las cosas quien muere bueno más o menos pero como el storyline y los plots no me acuerdo de nada entonces la estoy viendo porque madre mía ya lo hacen series así ya lo hacen series así me parece fatal me voy a la uni en 10 minutos que tengo medio politics a las 10 y va a ser súper raro o sea claro porque yo mi clase de verdad es la de comunicación audiovisual que ya me he graduado y ahora voy a estar en tres clases diferentes yo no sé cómo hice esto el año pasado o sea el año pasado que había estado de las mus en londres y que luego también estuve todo el verano estuve como ocho meses fuera de pamplona y luego vine aquí y yo no sé cómo hice eso o sea la pereza que me da la misma no te la puedes creer es que me estoy imaginando saber la escena de american psycho sí american psycho que es patrick paper al principio entrando en la oficina con los cascos que hay un montón de memes así escuchando música en fin creo que no me están entendiendo pues esa literalmente soy yo todos los días sin hablar con nadie sin ver a nadie y yo así voy a reír vengo a casa a comer o no plan de hoy aparte de intentar sobrevivir voy a ir a mi clase son dos horas de media politics luego volver aquí a comer y luego tengo que volver porque tengo edición de medios digitales que son tres horas de tres y media a ocho y media los calculo tengo radio tres y media a cinco y media y luego edición de medios digitales de tres y media a ocho y media o sea que tengo cinco horas diez no tengo ¡Qué emocionante! ¡Me encanta mi vida ahora mismo! ¡No podía ser menos feliz! Si grabo con los auriculares ¿Cómo se oye el audio? Ok Creo que se oye bien porque no se graba o sea graba a él en fin U no te importa Mi botella, espera Que haya cambiado a esta Esta que me la compré Cuando estuve estudiando en Londres Que me costó una pasta la botellita Estoy ahora mismo con una especie de estado mental que no procesa muy bien Es que es raro Porque yo ya me he graduado Entonces volver y tener clases de segundo En una carrera además Que no, que no es la, o sea Bueno si es la mía, porque estoy más circulada Pero you know what I mean Y volver y como que no ver A la gente que solía ver todos los días Oh I'm gonna cry myself to sleep every night Si algunos sois fans de Formula 1 Yo lo soy muchísimo Ayer fue el gran premio de Italia Que estoy súper contenta por Charles y Ferrari Porque everybody is a Ferrari fan Pero aparte de eso McLaren O sea, hola Estoy súper enzalada Porque se están cargando el campeonato de De Lambo O sea, las probabilidades que tiene De ser campeón del mundo Están cada vez más Llevo como un montón de rato Subiendo esta historia Porque es el cumpleaños de un amigo mío Y no encontraba las fotos con él Porque tenía como 800.000 fotos Y están como todas desordenadas Si, eso no es una parodia Es sencillo que se me complica Eso, queda su cumpleaños Y estaba subiendo la story Y luego me he acordado Que, uy, que más de... Esto os lo voy a contar Porque bueno, como estáis en mis close friends de YouTube Os lo cuento O sea, teníamos que grabar un cortometraje Para nuestro trabajo de fin de grado Y para ganar dinero y tal Pues hicimos un montón de cosas Entonces una de las cosas que hicimos fue vender palomitas Y comida así En la noche de los Oscars Lo que pasa es que La noche de los Oscars Era como domingo 10 de marzo Y nosotros grabábamos el lunes 11 de marzo Ah, me quedo sin espacio Entonces, eso Nos tuvimos que quedar Él y yo toda la noche Porque nos ofrecimos Y... Esperad, esta es una de las fotos que tengo No lo vais a ver Pero bueno, estáis viendo la historia Y que estoy por qué puesto Que acordarme cuando tuvimos que vender palomitas Durante toda la noche de los Oscars O sea, nadie terminó eso como a las 4 de la mañana 4 y media Y nos fuimos a dormir a las 5 Y a las 9 ya estábamos arriba para grabar Nice Let's have the second coffee of the day ¿Por qué? Porque eran las 2 Y me he dormido como 10 minutos Y tengo clase en 45 O sea, no voy a comer With my family Y me he dormido al café ¿Por qué? Estoy... Ok Estoy realizando medidas ahorrativas I am trying to save money Por fin Porque I don't know where my money went This year I mean, I know Pero I should have Spent it another way Entonces, como I am broke as fuck right now Estoy limitando Mi consumo de cafés diarios En la cafetería De FECOM De mi universidad So I'm going to make myself a coffee Es un video muy interesante Si lo sabéis en un video ya Que confío en que os acordáis De las De las De las De lectura Esto es una idea que he tomado De 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 Lorena Yamparo Fin de mi jornada Lectiva A las 8 y media De la tarde Estaba lloviendo muchísimo No grababa nada Porque obviamente Estaba en clase Pero estaba lloviendo un montón Y les he dicho a mis padres Que me tengan a buscar Porque no tengo un carro O una licencia Pero me voy a sacar dos carreras Troca Nada nuevo Estoy un poco cansada Y lo último que me apetece ahora mismo Es salir a la cámara So Voy a tumbarme En mi bed Y voy a ver El internado Durante 15 minutos Otros videos hubiera dicho Como que Bueno Acabo de llegar Blablabla Y no os estaría explicando Nada de esto Pero It's the truth Es un día muy largo O sea De 10 a 12 Y de 3 y media A 8 y cuarto Y como decir Hola a todo el mundo Y gente nueva Y no ver a mis amigos Anyways Vamos a ver el internado La he hecho yo Es lo que pone en la pantalla La he hecho yo de verdad